El Fondo Monetario Internacional dice que el crecimiento económico para el 2021 sigue siendo incierto mientras no hay un quiebre importante en el manejo de la pandemia y la reducción de los contagios. Como ya hemos dicho, los efectos económicos de esta pandemia han recaído desproporcionadamente sobre los sectores más vulnerables de la población, sobre las familias con menores ingresos, sobre las mujeres, sobre los jóvenes, que básicamente son los sectores en donde vimos que los efectos en el mercado laboral han sido más profundos. El FMI dice que debido a la pandemia, 17 millones de personas han ingresado a las estadísticas de pobreza, por lo que el apoyo de los gobiernos a estos sectores vulnerables será importante. Creemos que dentro de lo que permite la capacidad fiscal y monetaria de cada uno de los países de la región se debe de continuar apoyando a las familias, a las empresas más vulnerables y más afectadas por la pandemia. Para Werner, América Latina y el Caribe podrían recuperar por completo sus niveles de ingresos económicos entre el año 2023 y el año 2025. Como dije, tras la fuerte contracción del segundo trimestre, vimos una importante recuperación de las economías en el tercer trimestre, algunas de ellas creciendo más de lo que habíamos anticipado en nuestros pronósticos. También reiteró que las reformas estructurales serán importantes superar a la crisis, pues la pandemia ha dejado al descubierto las precarias condiciones que tienen algunos países en los sistemas de salud y educación. Para Teleprensa Canal 33, Alejandra Barahona.